El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría de votos la moción de interpelación contra el Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para que responda sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yallimayo, Hatunayu y Chacapalpa, ubicados en la región Puno. El titular de Energía y Minas deberá concurrir al Parlamento el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde para contestar el pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas, según propuesta de la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes, la cual contó con el voto favorable de 98 parlamentarios. El congresista Carlos Ceballos Madariaga, de Podemos Perú, expresó que el pedido de interpelación se fundamenta por la falta de respuesta y atención del Ministro de Energía y Minas, autoridad competente para aprobar los planes de cierre, fiscalización y control de obligaciones de las empresas mineras. Es un tema que vamos a abordar hoy día en el programa para conocer lo que viene ocurriendo en esta zona de Puno, pero también algo que se viene boceando hace muchos meses y es la reactivación económica que le daría el Estado peruano nuevamente a PetroPerú. ¿Cuánto ha funcionado esa inversión en la empresa estatal? Sumando que el año pasado también se le dio un bono bastante millonario.